¿Estuvo el nivel mirando? No, no hizo nada ¿Qué es tu nivel? Esto se encendió ¿Viste? No lo hago yo y que ahora queda Una callampa, güey ¡Fuera! Ah, la verdad que esto es Honduras Honduras, Honduras, Honduras Se han suelto ahora ¿Está el número en arriba? Está el número en arriba, ¿no? No, no vuelve No hay un petapa, aquí está el número va Y alguien tiene que matar a su mundo ¡Suéltame la corona! 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 No les voy a matar ¡Está mi hermana, Madre! ¡No hay otra corona! ¡Suéltame la corona! ¡No me haces la corona! ¡Vamos! 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 No acordé nada. Ya bueno, yo de espada. La verdad. Es muy bueno, no cagas tiro. Fácil, 5, 4, 6, 7, 10, 11. ¡Así de uno! ¡Así de uno! ¡Así de uno! ¡Así de uno! ¡Así de uno!